López Dóriga me la pela Lórez de Muel es un pendejo ¿En serio? ¿No los ve nadie? ¿Nadie ves? ¿Ya estamos al aire? Avísenme Andaba yo diciendo maldiciones ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición Tres maldiciones López Dóriga me la pela Lórez de Muel es un pendejo ¿En serio? ¿No los ve nadie? ¿Nadie ves? ¿Ya estamos al aire? Avísenme Andaba yo diciendo maldiciones ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición Tres maldiciones Tres maldiciones En la... ¿Qué se vio al aire? Gracias.